Hoy es un espejo. Hoy es un espejo que te reflejará perfectamente. A nadie más. Solo a ti. Este es tu hoy. Él tiene su propio hoy. Ella tiene su propio hoy. Él tiene su propio hoy. Cada ser humano sobre la faz de la Tierra tiene su propio hoy. Y ese hoy es un espejo perfecto. Y no solo reflejará tu rostro, no solo reflejará tu traje, no solo reflejará tu corbata o tu camisa, pero lo reflejará todo sobre ti. Reflejará tu confusión. Reflejará tu incertidumbre. Reflejará tus dudas. Tu ira. Reflejará tus miedos. Y si has entendido eso, si lo has entendido, reflejará tu bondad. Reflejará tu conocimiento, tu comprensión. Y reflejará tu paz. Reflejará tu alegría. Y reflejará tu gratitud. Reflejará tu belleza. Es un espejo poderoso. Así que, ¿qué quieres ver hoy? ¡Bien! ¡Bien! Le divers potencia de tres.